El señor Tardá, en fin, yo lo que le quiero decir, señor Tardá, a usted y al grupo parlamentario que usted representa en esta intervención es que mi obligación como presidente del Gobierno y creo que la obligación de todos los grupos parlamentarios y singularmente de aquellos que ahora mismo están teniendo responsabilidades en el Gobierno, en la Generalitat, es el de establecer y sentar las bases para el diálogo, para que no se vuelva a producir ni un 6 ni un 7 de septiembre ni que en Cataluña se vuelva a sufrir un 1 de octubre. Y en ese sentido el Gobierno del Partido Socialista está abierto a dialogar, a hablar, a establecer dinámicas cooperativas. Creo que la reunión que tenemos el próximo 9 de julio con el presidente de la Generalitat, al menos el ánimo y el espíritu y la actitud con la que va a ir el Gobierno Socialista es este y esperamos encontrar esa actitud también por parte del Gobierno de la Generalitat. Es evidente que hay muchísimas cosas que aún no se paran, señor Tardá, muchísimas cosas. Pero es evidente también, como le he dicho en mi primera intervención, que tenemos que aprender de nuestros errores, todos tenemos que aprender de nuestros errores, también ustedes, también ustedes. Y en ese sentido, el abandonar las vías unilaterales, el sentarnos a hablar a partir de los lugares que los propios catalanes y la propia sociedad española ha situado como lugares de consenso, como es el Estatuto de Autonomía de Cataluña o como es la Constitución española, creo que es un buen punto de partida. Yo soy muy consciente, señor Tardá, de que esto no lo vamos a arreglar usted y yo en un mes, dos meses, tres meses, ni probablemente en esta legislatura. Pero también es evidente que el nivel de confrontación, el nivel de agravamiento de la crisis durante estas últimas semanas se ha visto distendido y tenemos que continuar en esa línea. Desde luego, por nuestra parte, esa es la actitud, la línea política que vamos a continuar y nos gustaría encontrar en el Gobierno de la Generalitat esa misma actitud. Yo comparto con usted que el quitar la voz a las minorías no es propio de regímenes democráticos y yo le puedo garantizar que, desde luego, el planteamiento que se ha hecho por parte de algún grupo parlamentario minoritario en relación con la modificación de la ley electoral no va a contar con el apoyo del Grupo Parlamentario Socialista.